Pues bien, recuerden que la jornada electoral la pueden seguir este domingo en un programa especial en esta casa. A partir de las 9 estaremos en las sedes de los diferentes partidos políticos que concurren a las municipales. Tertulia y análisis en el que contamos con expertos analistas, politólogos, periodistas, incluso políticos para desgranar y acercarles los datos y todo lo que acontece en esta cita con las urnas. Especial elecciones el domingo a partir de las 9 en Visión 6 Televisión.